Estamos recorriendo con los agentes sanitarios, todo lo que es el barrio, todo lo que es la calle Tulio-Angrimán, que sabemos que hay nuevas casas, nuevos vecinos que están habitando, entonces bueno, hemos venido a conocerlos y a que se acerque y a que se hagan un control, tanto adultos como niños, con la pediatra, quinesiólogo y nutricionista. Tratamos de llegar a los lugares donde la gente le queda más retirado del centro de salud, o se le hace difícil llegar, llevarle la asistencia más cerca a su domicilio. En barrios, de distrito y también en ciudad. Tenemos 11 agentes sanitarios que van visitando a las familias, conociendo la problemática desde la parte de salud y tratando de invitarlos a que vengan a hacerse un control. Las fechas son relativas porque suceden cosas que tenemos que ir modificando las fechas, pero hasta el momento tenemos para el 26 de noviembre, la próxima fecha del operativo en Cuadro Venegas, en el callejón Las Rosas, en el centro integrador de Cuadro Venegas. Siempre tratando de llevar el DNI en mano y la libreta de salud de los chicos, que es muy importante para saber qué control le falta, qué es lo que tiene, anotarlo para que la mamá lleve un registro, porque es muy importante que los niños tengan todos los años un control de salud, tanto nutricional como de la bucal y pediátrico. Sí, vamos a estar publicando, tanto en lo que son las redes sociales como en la página del área y de la municipalidad, y si no, cualquier duda o consulta se pueden acercar al área de salud en la calle Salta 255. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!